Torre de Pisa o Torre Inclinada captada por Google Mapsers La Torre de Pisa o Torre Inclinada de Pisa es la Torre Campanario de la Catedral de Pisa, situada en la Plaza del Duomo de Pisa, en la ciudad del mismo nombre, municipio de la región italiana de la Toscana y capital de la provincia homónima de Italia. Por su belleza, historia y fortuna, la Torre de Pisa fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Este monumento, concebido como un campanario, se enmarca en el estilo románico de la Edad Media Italiana. Se ubica en el lugar que el escritor Gabriele de Anuncio, 1863 a 1938, llamara un día la Plaza de los Milagros, en Pisa, la Toscana, Italia. La Torre de Pisa comenzó a inclinarse tan pronto se inició su construcción. Sin embargo, esto no solo no detuvo el empeño y el orgullo de aquella ciudad, sino que más de 800 años después, la torre sigue de pie junto a la Catedral o Duomo de Pisa, afirmándose como un auténtico milagro arquitectónico. La Plaza de los Milagros se completa con el Baptisterio y el Campo Santo. El proceso de construcción llegó a extenderse unos 200 años. Esto se debió, en primer lugar, a las dificultades técnicas que encontraron en el camino, causa de su inclinación. En segundo lugar, a los conflictos políticos y militares de aquellos años que desviaron la atención y los recursos a otras empresas. Conozcamos más sobre la historia y las características de la Torre de Pisa. Al campanario se accede por una única puerta, rematada con un tímpano con tres figuras. El interior está circundado por dos muros de piedra caliza y mármol. Como es propio del arte románico, los muros de la base son semamente anchos y macizos, lo que explica su peso descomunal. Estos muros se estrechan y aligeran en la medida que la torre alcanza mayor altura. ¿Por qué visitar la Torre Inclinada de Pisa? La Torre de Pisa es una verdadera joya del arte románico. Además es un monumento que ha adquirido importancia a través de los siglos por su pronunciada inclinación creando admiración y preocupación tanto a expertos como a turistas. La Torre de Pisa fue propuesta como una de las siete maravillas del mundo moderno. Esta torre es el campanario de la Catedral de Santa María de la Asunción en la Plaza de la Catedral y cuenta con 55.86 metros de altura, ocho plantas y unos 294 escalones. Las ocho plantas están rodeadas por una logia con arcos que reproducen el motivo de la fachada de la Catedral y cuenta con siete campanas en la última planta de la torre. Sus nombres son Asunción, la más grande y más pesada, Crucifijo, San Ranieri, Dalpo Uso, Pasquerexia, Terza, Vespruxio. Actualmente siguen sonando antes del inicio de las misas de la Catedral y al mediodía gracias a un sistema electrónico. ¿Cómo puedo visitar la Torre Inclinada de Pisa? Para visitar esta atracción inimitable, te aconsejamos reservar una visita guiada a Pisa y a la Torre Inclinada para descubrir y profundizar la historia de estos maravillosos lugares gracias a las explicaciones de un guía experto. Si tú, tienes algo de información adicional que desees aportar, leeremos tus inquietudes en los comentarios. Esta es la sección de Viajando y Conociendo el Mundo con Google Mapsers. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.